Inmersos en esta semana especial de la Final Four de Kaunas, hoy nos metemos en la mente de los jugadores porque vamos a conocer y analizar cómo lo viven los protagonistas, de la mano de Pieroriola, que nos cuenta todo, los entresijos, el pabellón, las charlas, los momentos, los ídolos que aparecen en eventos como este. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de Euroliga, Final Four y hoy con un vídeo yo creo que os va a gustar, porque gracias a Pieroriola, que está por aquí. Pier, ¿qué pasa? ¿Qué tal estamos? Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de algo que creo que nos interesa a todos los que, pues, nos gusta el baloncesto, pero no hemos sido lo suficientemente buenos para jugar al básquet y menos para llegar a una Final Four, que es hablar de cómo vive un jugador esta experiencia. Evidentemente, al final luego te preguntaré por lo deportivo, pero tengo mucha curiosidad. Tú que has vivido ya varias y has vivido grandes eventos, has vivido mundiales, has vivido Eurobasket, ¿es tan heavy vivir una Final Four? Y antes de continuar con el vídeo, aquí tenéis un mensajito para los que han hecho posible que estemos en la Final Four de Kaunas, que en el momento que veis el vídeo nosotros estamos viajando. En este caso es para AIB Laboratorios, para Udapa Fácil y para Siyuzun, tres empresas que han apostado de manera ferviente y potente por el baloncesto y por la manera de contar el básquet que tenemos aquí en el canal. Así que de verdad, gracias a los tres, por supuesto, gracias a vosotros que hacéis posible que esta comunidad siga adelante y a seguir disfrutando del vídeo. Nos vemos en Kaunas, porque nada, comienza la Final Four y la vamos a contar todo aquí y en nuestra plataforma morada. Sí, sí, porque, a ver, durante, yo creo que la Euroliga, lo que has devenido ahora la Euroliga, la competición, es una competición espectacular. O sea, estás meses y meses y meses trabajando para llegar a este objetivo, que son cuatro días que pasan en un place y es espectacular vivir todo lo que se crea, desde la fanzone, desde las entrevistas previas, temas de patrocinios, regalos que te dan la misma Euroliga. Cuando tú llegas a la habitación, recuerdo la primera en Colonia que teníamos unos cascos de estos bits y un balón. Había como una revista con todas nuestras fotos, o sea, todas estas cosas lo vas viviendo. Y yo sí que es verdad que he vivido dos Final Four distintas, una sin público y otra sin público. Eso es, eso es. La sin público, es la primera que viví, pero sí que no la disfruté tanto por el ambiente, ¿sabes? Porque al final, el no vivir con el ambiente del público y tal, la segunda fue espectacular. Encima en un pabellón como el de Starca Arena, en Belgrado, recuerdo entrar al pabellón, porque nosotros jugábamos el segundo partido contra el Madrid, recuerdo entrar al pabellón, estaban Olympiacos y Efes, estar toda la grada llena de Olympiacos, o sea, fue espectacular. Y jugamos el primer partido, bueno, ahora no sé. No, 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 juegasteis el segundo, porque el primero fue el triple de Misic, que se metió primero y luego ya pasó el... Eso es. Pues, y recuerdo entrar al pabellón antes del partido, yo, bueno, no estaba convocado y tal, pero me senté a ver un poco el partido de Olympiacos y Efes, recuerdo todos los fans de Olympiacos gritando, bueno, fue espectacular. A mí eso me recuerda mucho a cuando eres un niño y vas a ver al equipo, tú eres el juni, vas a ver al cadete, pero versión con el campo lleno. O sea, porque estáis ahí como en un lateral, así, que en el fútbol no se da esto. Claro, el básquet lo guapo es que estáis como en un lateral todos viéndolo, a ver, que acaben ya, a ver el partido. Y es claro, podéis vivir, ahí sí que sois conscientes de lo que hay alrededor. Claro, porque tú cuando llegas al pabellón, no sé los... Claro, yo no he vivido como primer equipo, entonces no lo sé lo que se vive, pero como segundo equipo, cuando llegas, esto pasa también en la Copa del Rey, cuando llegas, ves a los rivales jugar, estás allí, estás con tu música, pero a la vez miras el partido, pues ya te estás, ¿no?, metiendo en el partido, porque entras con el pabellón lleno, con la afición, esto ya te da ese plus de meterte. Oye, primera pregunta por empezar por el principio. Hemos visto a Mónaco, que ha vivido y ha celebrado mucho, ¿no?, Final Four, que ha vivido en Victoria, también que Vascoin ha celebrado muchas en un Barça o un Madrid, que entiendo que es lo mismo. ¿Entrar a la Final Four se acelera más internamente, entiendo? O sea, es una aceleración o es como, vale, checklist de lo que había que hacer. Tú lo vives así. A ver, se da por hecho muchas veces que Barça y Madrid, por ejemplo, yo que sé, te podría poner Olympiacos, en su momento CSK, equipos... Vanatinaikos, Concelco. Vanatinaikos en su momento, Fenerbahce, los últimos años, Milán, que ha hecho este último año el EFES, los proyectos ganadores y proyectos grandes, se da por hecho que siempre tienen que estar, pero no es fácil, no es fácil porque, como te he dicho, el camino es muy largo y después te encuentras un playoff a cinco partidos, que pese a tener factor cancha, muchas veces se da que puedes perder uno de los dos primeros partidos y después tienes que jugarte toda la vida afuera. Entonces, yo creo que cuando ya llegas a la Final Four te quitas ese peso, como, bueno, ya hemos llegado, ¿sabes? La mochila cargada de presiones, de comentarios, de todo lo que vas sugeriendo y va siendo todo el año y cuando llegas a la Final Four, bueno, hemos llegado, ya somos uno de los cuatro mejores equipos, a partir de ahí son dos partidos. Eso es jugar dos partidos buenos, te da ser campeón y jugar uno malo te da perder. A mí me parece que en los últimos días, o sea, las semanas, el día del último partido que tienes de ACB, los últimos entrenamientos, yo es que estaría como un flan para que no me pase nada. ¿Sabes qué pasa? Que inconscientemente ya no estás pensando en el partido que tienes que jugar mañana. Ah, eso voy, eso voy. Por ejemplo, tienes que jugar contra Bilbao el domingo, antes de la Final Four. Inconscientemente tú no estás preparando bien ese partido ni estás pensando en ese partido, porque ese partido sí que te puede cambiar. A lo mejor quedar primero o segundo a la liga regular, que tú estás pensando en lo que va a pasar esa semana siguiente, lo que va a pasar a partir del viernes por la tarde. Entonces, es un poquito eso lo que pasa la semana previa de Euroliga. Oye, ¿cómo es el hotel? Me refiero, tenéis mucha relación con los otros jugadores, como estáis todos juntos, coméis todos en mismas mesas, me refiero a mi espacio. Claro, el primero no pudiste ir porque con la pandemia casi ni os veríais, pero en el de Belgrado, o sea, ¿hay relación entre esos cuatro equipos o vais a vuestra bola? Bueno, en Colonia teníamos relación también porque todos tenemos como nuestro espacio, nuestro comedor y cada equipo come en su comedor porque ahí también hacemos la sesión de vídeos, sesión de scouting y todo esto y al final es como nuestra zona. También hay como la zona de fisio, para hacer fisio, o sea, cada equipo tiene su espacio para todo, pero durante lo bonito o lo mágico de la Final Four es que dentro del hotel pues hay periodistas, hay todos los agentes, hay incluso jugadores leyenda. Yo recuerdo que cruzarme con Papalucas en un momento que yo iba y dije, hostia. Con esa ilusión voy yo, a ver si me cruzo con uno de dos veinte. Claro, ¿sabes? Entonces te cruzas con gente que para ti han sido ídolos, que los has visto durante muchos años, que han jugado esta competición también muchos años y te sorprende verles allí como diciendo, pues te digo que, o sea, estoy al lado, yo qué sé, imagínate, yo estoy con mi familia o con mi agente o con quien sea y al lado tengo a Papalucas. O sea, ¿no? Y es como, ostras, y les ves allí pues tan normales y tal que esto... ¿Pero tú te acercabas a hablar con ellos o no te da...? Porque claro, ¿te da respeto hablar con ellos o no? A ver, a mí me da respeto pedirles una foto, pedirles... Yo sería muy tú, ¿eh? Sería muy tú también. Yo soy muy así, o sea, porque no me gusta molestar. Tengo una anécdota justo aquí en Grecia, que estuve, fui a cenar a un restaurante con mi mujer y un amigo y estaba Papalucas, justo. Y para mí ha sido uno de mis mayores ídolos. Y al cabo de un mes vino David, mi agente. Y Papalucas, bueno, lo llevaba a la misma agencia que David. Y justo estábamos con David y tal, y había una reunión de la gente y me dijo, vente y tal, no sé qué, y estaba Papalucas. Le dije a David, tío, mira, yo no suelo pedir estas cosas, porque esto queda como mucho friki fan, pero necesito hablar con él, necesito hacerme una foto. Y sí, sí, el tío vino, sabía de quién era yo, claro, yo me quedé como, coño, ¿sabes quién soy yo? O sea, porque al final, yo qué sé, a lo mejor, el tío debe pensar, a ver, sí, no, no, el tío me dijo, ¿no? Tal y... Sí, pero bueno, muchas veces pienso, no tiene por qué saber o no tiene por qué tal, y el tío sí, me estuvo explicando, me estuvo tal y muy majo. Sí, sí, es que nosotros tuvimos trato con él hace mucho tiempo con un podcast de Papalucas y me pareció... No, no, espectacular. Un 10, 10, o sea, porque al final yo pensaba, bueno, cuando tú le veías jugar con ese carácter, un tío serio... Era caliente, era caliente. Mucho, 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 mucho. Entonces, yo creo que la Final Four tiene esa magia y es muy bonito compartir todo este espacio con toda esta gente a la que has tenido como ídolos, y aparte, pues, periodistas, agentes, familia... Oye, ¿y las charlas cómo son? Tú has tenido las dos con Saras. Claro, yo siempre pienso que ahí el entrenador, aparte de lo táctico, tiene que frenar un poco a algunos, porque claro, ¿habrá alguno? Tú, cuando fuiste a la primera Final Four, se te tiene que salir, ¿sabes? El corazón de decir, buah, mantenerse frío en esto. Tiene que ser difícil. El entrenador tiene que estar un poco ahí dando suavidad. Sí, sí, no es fácil, porque aparte salen muchas emociones. Claro. Las emociones las tienes a flor de piel. O sea, quieres llegar, que empiece el partido, jugarlo, ganarlo, jugar bien, ayudar, intentar hacer el mínimo de errores posible. O sea, que la parte yo creo que mental dentro de una Final Four es muy importante. O sea, ya no solo llegar bien a nivel de juego, porque es importante. O sea, todo el mundo dice, no, quien llegue mejor de juego y tal, sí, es importante, pero sobre todo mental. O sea, hay una parte mental de minimizar errores dentro de... porque es un partido. O sea, si ganas, sigues. Si pierdes, te vas a casa. Entonces, es como intentar minimizar el máximo de errores posible. Y esto, yo creo que es un trabajo mental brutal el que se tiene que hacer. Oye, ¿te sorprendió que alguien, o cómo estabais en ese vestuario, que alguien fuera muy calmado para este tipo de partidos? Hombre, yo me imagino que en la primera... fíjate que Pau no lo había ganado, pero me lo imagino diciendo, bueno, pero igual... Había alguien que dijera, joder, que tranquilo está para lo que nos vamos a jugar aquí. Bueno, yo creo que Pau estaba... vamos a jugar. Y vi a y vi a Cori también. O sea, es que Cori me parece un tío... Ya. Después en distancias cortas es todo lo contrario, porque el tío es cojonudo, pero dentro del campo es muy frío. Y yo decía, pero ¿cómo esta gente puede estar tranquila? Y yo estoy con los nervios, o sea, tenía... estaba nervioso, estaba como tenga que jugar, como tenga que salir, no la cagues, no sé qué. Claro, estaba como... era mi primera vez. Y ellos, no, estaban tranquilos, vamos a jugar, vamos a hacer las cosas, vamos tal... Y verles tan tranquilos a la vez también te da una tranquilidad a ti, ¿sabes? O sea... Sí, sí, sí. O sea, piensas, bueno, si ellos están tranquilos, tú tienes que estar tranquilos. Oye, ¿tú dormiste algo las noches sueles dormir o no? No, no. La primera Final Four casi no dormí nada. Hablando... ¿Qué hacía? ¿Es ver una peli y hablar con tu familia por WhatsApp? Bueno, me puse... Mira, recuerdo que me fui a dormir temprano y dije, va, vete a dormir temprano, intenta descansar y tal. Es imposible. Estoy hasta las tres o las cuatro de la mañana viendo pelis. Estaba nervioso. Pero aparte creo que éramos el último equipo que entrenaba, porque tú sabes que hay horarios de entrenamiento. Sí, claro, fijaos para cada uno. Tengo unos 45 minutos, más o menos una hora para entrenar. Y éramos el último. Y teníamos el desayuno a las diez y media, a las once. Pues me fui a dormir a las cuatro de la mañana, a tres y media, a cuatro, a las ocho estaba de pie ya. O sea, tenía los ojos así, ¿sabes? Y... Es que te entiendo. Es que tiene que ser tan heavy. O sea, es que es un poco el sueño de alguien que juega y le gusta lo nuestro. Eso es. Aparte de esto, o sea, que no estaba cansado. No tenía la sensación de estar cansado. ¿Sabes? Eso es lo que más me sorprendió. O sea, me levanté y dije, he dormido cuatro horas. O sea, ya puedo empezar el día. Sí, sí, que estabas muy activo, claro. Me ha pasado... Me ha pasado en muchas competiciones que han sido la primera. Recuerdo la primera Copa del Rey que ganamos en Gran Canario, me pasó lo mismo. Y a la semana me puse enfermo. Estuve una semana enfermo. Eso pasa mucho, tío. Me pasa, por ejemplo, cuando tengo muchos picos de trabajo, pasan los... Y si cuando pasas ese momento, caes. O sea, ¿sabes? Pues me pasó. En el Mundial de China me pasó lo mismo. No dormía. O sea, no dormía. Estaba todo el día... O sea, pero durante todo el Mundial, ¿eh? Prácticamente. Ya cuando llegó la final y Sergio me dijo, vas a ser titular. O sea, esa noche ya... O sea, te lo digo ya, esa noche pues digo, no voy a dormir. Mañana voy a... No voy a rendir. Claro que la gente lo entienda. No es que te pones tan nervioso que se te pusiste a ver todos los vídeos de escuela. No, no. Es que tu cabeza es que no para. Es... No. Es como... A ver cómo voy a defender. A ver esta situación. Esta situación la hacemos así. Esta... Este jugador va a la derecha. El otro... O sea, mi cabeza da vueltas constantemente y es imposible dormir y relajarse. Es increíble. A mí me flipa la gente que en estas cosas puede dormir. De verdad. En cambio, en la segunda, como no estaba convocado... Ya. Ya fue distinto. No tenía esa presión. Eso es. O esa tensión. Yo no lo categoría... No le diría presión, sino más tensión. Una tensión competitiva de estar preparado para lo que se necesite. Oye, en la primera... Yo ahora entiendo, y un poco hablando contigo todavía más, ¿por qué en las Final Four es difícil ver partidos brillantes? Pues claro, es que todo el mundo juega en una versión que no ha jugado nunca prácticamente. Entonces es muy complicado poder brillar. Porque el partido, por ejemplo, Westall contra Milán... Está la canasta de Higgins, que es muy histórica, ¿no? Pero... El partido fue raro, raro, raro. Mucho, mucho. Fue un partido súper raro. Y que no terminaba de avanzar. Que parecía que nos íbamos, pero después volvía a Milán. Se iban después ellos en el marcador. O sea... Fue un partido... O recuerdo el partido... Creo que fue F-CSK, lo mismo. Sí. O sea... CSK estuvo, creo, ganando y al final terminó perdiendo. O remontó F... No recuerdo ahora. El segundo vuestro del año pasado. O sea, el que perdís contra el Madrid. La primera parte es vuestra y la segunda al Madrid. Íbamos 11 arriba. Eso es. Sin jugar un... Y sin jugar brillante. Porque el juego no estaba siendo brillante. Y nos fuimos 11 arriba. Y terminamos perdiendo ese partido. O el partido de Olympiacos-F. El partido, todo el partido, todo el partido. Triple de Missich. O sea... Yo creo que en una Final Four es difícil ver... Irse... Te voy a decir eso. Y va a pasar, yo qué sé, Olympiacos-Mónaco-Barça-Madrid. Uno de los dos equipos se va a ir de 20. No lo sé, ¿eh? Ya, puede pasar también, sí. Pero es muy difícil. Por lo que te digo. Porque hay muchos factores que durante el año los puedes controlar, pero en ese momento no los puedes controlar. Y yo, como te digo, el factor más importante es el mental. Porque inconscientemente estás pensando, ¿y sí? ¿No ganamos? O ¿y sí ganamos? O sea, todo ese pensamiento está en tu cabeza. Y cada vez los minutos van pasando. Y cada vez ves más cerca el llegar a ese trofeo en el caso de la final. O el, hostia, no llegamos. Hostial, no llegamos. Bueno, y tú como capitán y referencia, ¿eras de hablarles mucho a los jugadores? Incluso a los dos años, aunque no juegues desde el tibio que te dice, lo vas a hacer bien, te come un poco la oreja en el buen sentido, lo digo. ¿O no? Sí, yo sobre todo intentaba a los jugadores un poquito que llevaban el peso del equipo. Pues con Corey, con Nico, con Nick. Yo creo que con ellos sí que tuve más en algunos momentos de... No sé qué, mira esto, mira lo otro. El primer año no me pasó tanto porque estaba dentro del... Claro, sí, y era tu primera... Eso es. Pero la segunda que lo vi desde la distancia y tal, ahí, digamos, desde la barrera, ahí sí que se ve mucho mejor. Y como no estás metido dentro de los doce y no tienes ese... Sí, la rutina, ¿no? De entreno, salto... Sí, el nerviosismo de, oye, a lo mejor tengo que entrar ahora y meter una defensa o meter una falta y tal. O sea, no estás en este mood, estás en otro distinto. Pues ahí sí que tuve la oportunidad de poder hablar más con ellos, de poderles decir, oye, ahora cabeza o ahora tal. En este sentido, sí. Oye, has vivido una semi ganando y una semi perdiendo. Cuando la pasas ganando, ¿cómo son esos días? ¿Estáis aislados? ¿Podéis hacer cosas? Claro, a los que les dan premios creo que van a la gala, ¿no? Que es el sábado, ¿no? Que suelen entregar los premios y tal. Pero ¿hacéis algo o es simplemente estar en el hotel? No, yo recuerdo que el sábado cuando hubo la gala, como evidentemente yo no estaba, pues estaba mi mujer y nos fuimos a dar una vuelta por Colonia. Ah, muy bien. Visitábamos un poco, porque por la tarde entrenábamos, por la mañana tuvimos libre y tal, y aprovechas para estar con tu familia, para estar con la gente. Y es lo que hicimos. Sí, y básicamente eso, aprovechas para pasear, para airarte un poco del baloncesto, de no pensar. Y ya por la tarde, pues, otra vez, entrenar y preparar. En este caso, en Colonia fue la final que perdimos. Y en Belgrado, yo creo que fue al revés. En Belgrado fue, entrenamos por la mañana o al mediodía y tuvimos la tarde libre. Claro, porque es que eso se iba a preguntar. Yo creo que lo peor que te puede pasar es jugar el tercer y cuarto puesto de la auroría, porque no es un tercer y cuarto puesto de un mundial, ni un europeo. No tiene nada que ver, es un castigo, a mí me lo parece. Y el problema es que lo tienes que jugar, y el horario no acompaña tampoco, o sea, es ese partido que tampoco te puedes dejar, es decir, tampoco puedes plantearlo como, bueno, vamos a jugar por el tercer y cuarto puesto, bueno. No, tampoco puedes hacerlo porque aquí también hay una imagen, ¿sabes? O sea, tienes que dar una imagen, aunque hayas perdido, pues oye, hay que jugarlo y ya está. Pero lo que pasa es que desde fuera, nos gusta decir a muchas veces, no, es que es un rédito económico. Yo siempre digo, ¿tú crees que al jugador le importa el rédito económico hoy? O sea, el jugador quiere terminar a lo mejor manera posible y olvidarse ya de que ha perdido el título. Eso es un poco… No, ese sí, yo creo que nadie piensa, pero en el tema económico, al menos los jugadores. A eso voy, eso es que la gente lo dice como, es que al club le viene bien. Es que al jugador le da igual cómo le venga al club ese día. O sea, eso es. Lo que quiero es terminar, que termine ya, irme a mi casa y si estamos en el avión y no vemos la final, mejor que mejor, ¿sabes? O sea, es un poco así. Es que tiene que ser jodido, ¿eh? Porque las vueltas… ¡Ups! Tiene que ser duro. Es jodido. Oye, y la final. Ahora la recuerdas, ¿pasó muy rápido? ¿Cómo fue aquel partido? Ahora que lo ves, además que ha pasado mucho tiempo, ¿qué sensaciones te deja una final como esa? Amargo, amargo. Yo creo que me dejó una sensación amarga. Yo creo que Efes fue, claro, vencedor, o sea, merecidísimo, porque la inercia con la que venían ellos y todo era muy positiva. Pero sí que creo que tuvimos nuestras opciones y no las aprovechamos. O sea, el partido, en líneas generales, que estuvimos muy bien, pero como te he dicho antes, el factor mental y los pequeños detalles nos marcó muchísimo. Y al final, tanto Larkin como Misic fueron claves. Y destacar también la figura de Sertac, de Sanli, que creo que en esas dos eliminatorias estuve… Bueno, en ese tramo final de competición, en el que cobró más importancia dentro del equipo, jugó muy bien y fue determinante. Y yo siempre tengo la pedrada de que si Plays no mete los triples, los dos que mete, Pau hubiera jugado más. Y mucho tiempo Pau en cancha suele ser síntoma de que la cosa se va a poner positiva. Seguramente, seguramente tienes razón. Es una teoría mía, eh. Bueno, allí nos hizo mucho daño el FES, abriendo… porque Plays tiene la capacidad de… tanto Sertac como Plays, los dos tenían la capacidad para tirar. Nosotros veníamos con… con Calates, con un problema de todo y yo… Y eso también yo creo que nos condicionó muchísimo, porque, bueno, Nick nos daba ese equilibrio en ataque espectacular. Y pocos minutos de Adam al uno, jugó bastante Molvaro. Entonces, bueno, yo creo que ahí también lo vimos. Y eso yo creo que fueron un poco las claves. Yo creo que si Nick llega a estar en buenas condiciones y, como has dicho, ellos no llegan a meter de fuera con sus hombres interiores, a lo mejor la cosa ya cambia. ¿Tú cómo eras supersticioso? ¿Hacías alguna cosa especial? ¿Esta cosa de nadie mira, no sé qué, no tocáis nada? ¿O no? Bueno, yo tocar la copa no, porque ya viví una experiencia. Hay gente que… Ah, bueno, claro, tú lo viste, es verdad, es verdad. Yo viví la de Valencia, ¿sabes? Ostras, es que ahí Pesic se viene arriba. La que Pesic tocó la copa y dijo, toca, toca ahora, porque a lo mejor más tarde… Ya, muy más tarde, mira. Hostia, es verdad, no me acordaba, tío. Entonces dije, no toques la copa. Que después, mira, puede pasar, porque recuerdo que Valve ese año tocó la copa y la cogió y tal, y ganaron. O sea, que al final, mira. Pero soy de los que no. Y cuando llega al pabellón, no, me gusta verla. Bueno, porque digo, hostia, está cada vez más cerca, ¿sabes? La tenemos ahí, a ver si la… No puedo ser. Claro, es que esas son las supersticiones de mucha gente. Es que yo me acuerdo que creo que en el Mundial 2010, creo que era Reina y tal, estaba todo muy imposible. No la miréis, que no, no sé qué, tal. Porque hay gente que tiene muchas supersticiones con esto. Yo no, yo la miro y pienso… Porque la quieres, tú la miras porque la quieres. Claro, y ojalá de aquí 40 minutos o más estés en mis manos, ¿sabes? O sea, es un poco así. Ahora, ¿qué ha pasado el tiempo? ¿Es una de las experiencias más brutales? Estar en una Final Four dentro, como evento. ¿Habías vivido alguna desde fuera? No sé si habéis sido como público alguna a la de Barcelona, por ejemplo. No, 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 no. Había visto muchas. Recuerdo ver la de Barcelona, la de París, por hablar del Barça, ¿eh? Sí, sí, verdad, pero verlas desde la tele. La de Londres, he visto la de Milán, donde el Madrid le pegó un baño al Barça. O sea, bueno, he visto bastantes, pero nunca había vivido una. Y es, ya te digo, es un acontecimiento espectacular. Y, bueno, me quedaré con ese mal sabor de boca de no haber ganado, ¿sabes? Bueno, nunca se sabe, Pierre, nunca se sabe, ¿eh? Bueno, complicado. Yo lo veo muy complicado, pero, oye, de no haberla ganado con el Barça. O sea, al final, eso es lo que esa espinita se me va a quedar, porque yo creo que eso hubiese sido, para mí, lo más. O sea, ya se podría haber terminado todo ganando la Euroliga, porque, bueno, como bien sabes, soy del Barça a muerte. Sí, claro. Y haber ganado ese título hubiese sido espectacular, pero, bueno, me quedo con lo vivido y con todas las experiencias que he pasado en el club. Bueno, luego te digo quién me lo dijo, pero ahora no lo puedo contar. Me dijo lo mismo, porque no había ganado con el Barça la Copa Europa. Y me dijo que, fíjate, había ganado medallas olímpicas, había ganado cosas con la selección, con el Barça, todo. Y dice, ¿te puedes creer que cuando eras jugador no valoras todo eso? Y hasta que luego ya le das un poco, echas dos pasos atrás y dices, joder, todo lo que he ganado, pero me sigo sin ganar el título de Europa. O sea, pero que no te das cuenta y, a ver, tú tengo un palmarés, es increíble, vamos. Pero que sí, que esa espina la tenéis los deportistas, es increíble. Bueno, te quedas seguramente con títulos que a lo mejor has soñado o has querido levantar o has querido tener y no los tienes. Pero después, como has dicho, echas la vista atrás y dices, bueno, he ganado cuatro Copas del Rey, he ganado dos ligas, tengo una medalla de oro en un mundial, o sea, he jugado tantos y tantos partidos, ni en mis mejores sueños hubiese pensado ser profesional, llegar donde he llegado. Pero, 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 la Euroliga no la tengo en la vitrina de trofeos. Efectivamente, efectivamente. No te voy a preguntar por la actualidad de quién, aparte que este vídeo, bueno, pues saldrá también muy cerca de quién va a ganar y quién quieres que gane, es evidente. Pero sí que te tengo que preguntar por Kaunas, porque claro, yo estoy nuevo en Kaunas. ¿Tú has podido ver algo más allá del pabellón y todo esto? ¿Te gustó la ciudad? Pues mira, un restaurante solo. Solo un restaurante, pero ¿y qué tal? No, estuvo muy bien. El restaurante nos llevó Brandon Davis, fue el primer año que estuvo Brandon en el equipo, nos llevó allí, después del partido ganamos y nos llevó allí a cenar y la verdad que estuvo muy, muy bien. Se comió increíble. Y Kaunas, bueno, ciudad pequeña, ambiente de baloncesto espectacular. Por lo que me han dicho, una ciudad muy familiar. A mí me han dicho muy rollo Vitoria, Rafa, que ha viajado. Sí, sí. Me dice, muy rollo ese Vitoria, una ciudad muy tranquila. Sí, una ciudad muy tranquila. Yo creo que Vilnius es más cañera, hay más ambiente, hay más universitario. Kaunas yo creo que es más familiar, pero bueno, lo que vas a vivir en ese pabellón va a ser espectacular. La pena que no va a haber casi griegos, ¿sabes? No, casi nada. Vamos, yo creo que se frotaron las manos que eliminaron a Maccabi y a Partizán, yo creo. Y tú imagínate que lleva a haber Partizán y, o sea, griegos y, porque aparte ellos no son... No, no. Son contrarios, o sea, es Estrella Roja con Olympiacos que son hermanos. Sí, sí. O sea, imagínate si llegan a estar allí, hubiera sido espectacular. Y el pabellón es un pabellón NBA. O sea, lo que hay allí es, o sea, tiene una pequeña cancha justo dentro del pabellón, debajo. Sí, sí. Una cancha para entrenar, o sea, no la típica cancha que hay, no sé. O sea, recuerdo que cuando jugaba en el Betis, en San Pablo, había una cancha... No, no, no. La cancha... Entonces, sí, que podría jugar un equipo, las medidas y todo, un equipo ACB. Sí, 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 sí. Joder, ostras. Bueno, yo... No tiene gradas ni nada, pero es un facility que tiene su gimnasio, o sea, el vestuario, tiene una zona de jacuzzi. Todo esto me lo han contado, yo no lo he visto, ¿eh? Pero la pista sí lo he visto, el vestuario no, pero es NBA total. Oye, lo que no vas a... Yo te lo podré contar desde el punto de vista periodista. Tú algún día lo puedes contar como comentarista, ¿eh? Por ejemplo, alguna cosa de estas. Nada, un título del Barça-Euroliga, por ejemplo, comentar... Bueno, a ver, a mí no me importaría que... No, se te da bien, ¿eh? Se te da bien. Debo reconocer que se te da bien. No me importaría que me invitaran a alguna competición, a una final de liga, a un playoff de liga, a una Final Four, a una Copa del Rey. Evidentemente, si yo no la juego, claro, si no estoy jugando. Tú imagínate ir a una Final Four sin ningún tipo de presión más que comentar y tal, a disfrutarla. Eso tiene que ser también muy guapo, ¿eh? Mucho, mucho, seguro. Seguro. Porque, ya te digo, el ambiente que se crea y se vive, y sobre todo en las calles. O sea, yo no sé cómo fue la de Vitoria. Vitoria hubo problemas, porque eran hoteles muy caros, los rusos se marcharon a Bilbao, en Madrid la afición estuvo en Burgos, y luego los pocos aficiones que había eran turcos solo, y claro, Vitoria es una ciudad, tú lo sabes bien, muy bonita, a mí me encanta, pero no es una ciudad tan turística. Y tuvieron mucho problema con los hoteles. Y encima hizo muy malo, llovió aquellos días. Y ya sabes que Vitoria es una maravilla. Porque yo recuerdo Copas del Rey en Vitoria y son espectaculares. Claro, ahí sí, pero porque todos van a Vitoria. Vale. Ahí sí, entonces todos se hospedan en Vitoria. Pero aquí en esta Final Four hubo mucho problema hotelero y la gente se marcha. Y claro, tú que has vivido en Barcelona muchos años, para uno de Moscú una hora de coche desde Bilbao es una broma. Pero para él es su día a día, está acostumbrado a ir de Madrid una hora, pues de Burgos a Vitoria, pues tampoco es distancia. Vale, vale, vale. Pero a ver, como ambiente estuvo muy bien, la organización estuvo muy guay, o sea, a mí me encantó, pero yo me la esperaba algo más salvaje, algo más Copa del Rey, pero no fue así. Bueno, por eso te preguntaba, porque al final, el ambiente al final, sí que hay más equipos en la Copa del Rey, pero es algo parecido a ese ambiente de baloncesto sano, que todo el mundo, pues al final va a disfrutar, quiere que su equipo gane, pero oye. No, no, eso sí, o sea, yo estuvo en la Virgen Blanca y todo, hubo mucho ambiente, pero también entre que llovió y que ya te digo, muchos estuvieron fuera, pues un poco, bueno. Pero bueno, a ver qué pasa, si no, pues en la Copa del Rey también habrá buen ambiente para el Vitoria. Por supuesto, claro que sí. O sea, sabéis que además, encima no estaba el Vasconi, esto es como lo del Zarguiris, si el Zarguiris hubiera estado... No, no, eso, el problema es que el Vasconi atrae, o sea, atrae a toda la gente, o sea, es espectacular la ficción del Vasconi. Te voy a decir una cosa, que en el día que gana el Madrid el Vasconi el 30 de diciembre, conocí a más de 15 personas que compraron un bola a Kaunas. Más de 15, así del entorno cercano, para que te hagas una idea de la gente cómo se viene arriba. Ya te digo, es espectacular. O sea, lo que atrae la afición del Vasconi. Y sabes lo más bonito de todo, porque al final, o sea, yo creo que es una de las canchas donde he disfrutado más, donde también me han silbado más y me han dicho más cosas, tampoco te lo digo, o sea, pero evidentemente es parte del espectáculo. Pero sí que creo que Vitoria es envidiable que año tras año, pese a que el equipo, lo mejor no es el equipo, como te he dicho antes, de hace 15 años, el equipo donde estaba todos los años en finales, ganando y tal. Pero es envidiable, o sea, yo creo que el proyecto, y más te lo he dicho más de una vez con Joan, o sea, está siendo espectacular. Y el año que ha hecho, que está haciendo, y que ha hecho en Euroliga y en la Liga TV, es brutal el de Vasconia. Pero lo envidiable es que cada año y cada partido hay 9.000, 10.000 tíos en ese pabellón, animando a ese equipo. Pase lo que pase. No, eso es una pasada. Es una pasada. Y es espectacular. Yo creo que es la ciudad más de baloncesto que hay en España, yo creo. Así también todos los que hemos salido vinculados con todo esto, también. No, no, ya te digo, es envidiable, o sea, no... También te digo una cosa, se lo dije un día a Felipe Reyes, tú estás en ese mismo grupo, porque nunca ha salido el rumor que Piero no le iba a jugar al Vasconia, si no iba a haber una recogida de cable histórica de la gente. Porque con Felipe la hubo, te lo aviso. No, yo te digo, le tengo un respeto brutal a Vasconia y te digo, o sea, me parece, como bien has dicho, una afición de baloncesto espectacular, una ciudad volcada en baloncesto y es un lujo jugar en ese pabellón. No, merece la pena. Bueno, pues te iré contando luego a la vuelta qué tal me ha ido por Caunas. Y va a ser una experiencia chula. Además, vamos a dar aquí en directo, vamos a contar todos los partidos, vamos a estar... Bueno, voy a llegar en la casa. ¿Estarás tú solo? No, voy con Nacho, mi amigo también, que estuvo también en la Copa del Rey. Vamos los dos y luego iremos engañando gente por allí para que se vayan pasando y... Claro que sí. Y este tipo de cosas. Como gane la Euroliga al Barça, pues habrá que ir a donde Mirotic, que estuvo en el canal también y habrá que ir a decirle unas palabras o algo. Yo no te lo quería decir, pero mi pronóstico, y no porque sea del Barça, pero, ¿sabes? Van un poco como underdogs, como los underdogs. Sí, yo creo que la presión la tienen en los olimpiados, para mí, en este caso. Y te lo digo porque creo que durante todo el año el Barça no ha llegado a... No ha conseguido encontrar esa regularidad, por las lesiones, por jugadores nuevos, por tal. Llega en un momento, yo creo, que es muy, muy bueno. No quiero gafar, porque a ver si ahora voy a decir eso y no se gana, y la gente va a decir, mira, ¿por qué dices eso? Pero es que creo que tanto Sato como Jan Vesely llegan en un momento de juego espectacular. Y luego Kalinich es otro guerrero también para este tipo de partidos. Sí, y que Mirotic, Lapro van a estar, y Abrines y tal. Pero creo que las dos claves del equipo, para que esto, y durante los partidos que yo he visto del Barça, para que el equipo funcione, es que estos dos estén bien y de momento están en un momento de forma brutal. Es que lo has dicho antes, cuando el Barça ganó la última Euroliga, Vesely estaba jugando. En aquella final, jugó con Partizan. De alero. Afeate como... Sí, sí, o sea, ha cambiado muchísimo. Pero que la vida, que él ha jugado muchas de estas. Jugar muchos partidos importantes te da cosas. Y eso es así. Veremos, veremos. Como te he dicho antes, el Madrid, veremos la moral que le ha dado. Y también entiendo que recuperará tanto a Poirier como a... ¿Cómo se llama? Menos a Dek, recuperará... Bueno, y a Buser. A Realí también, ¿no? Sí, pero con Realí no va a jugar mucho. Pero sí, pero Poirier y sobre todo, bueno, que tenga todo... Tabares especialmente, que tenga recuperada la rodilla. Lo que no esperamos, esto sí, y vete tú a saber, que igual no estamos hablando de otra cosa, que el Mónaco gane la Final Four. Sí que sería lo más llamativo. Esto sí que lo dejamos claro. Bueno, ya te digo, ya te he hablado de Matt James y Matt James con Matt James en... Focus. Va a ser muchas cosas. Sí, sí, totalmente. Bueno, Pierre, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí para hablar de la experiencia de Final Four. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bye demi. Un abrazo. Gracias.